Hola, muy buenas a todos y a todas. Soy Carlos Álvarez. Soy informático desde hace 8 años. Me ha especializado en tecnologías DevOps y aplicándolas en arquitectura de sistemas. Hoy voy a hablar un poco de qué es Kubernetes. Vamos a hablar primero un poquito de su historia y vamos a hablar también de qué es realmente Kubernetes. Kubernetes es un proyecto de software libre que nació en 2014 más o menos de la mano de John Beda, Clay McLackey y Brendan Barnes. Todos eran ingenieros de Google y empezaron desarrollando Kubernetes a partir de una herramienta de Google interna que se llamaba Board y en poco tiempo tuvo bastante acogida, tanto que muchos otros ingenieros de Google comenzaron a trabajar sobre esta herramienta. A mediados de 2015 más o menos, Google sacó Kubernetes a la luz, asociándose con la Linux Foundation para promover el uso de esta herramienta como semilla. ¿Qué quiere decir como semilla? Pues significa que muchos otros proyectos han hecho uso de Kubernetes para sacar sus propias herramientas. Algunos casos son, por ejemplo, el más famoso a día de hoy es OpenShift de RedHard, que provee una interfaz gráfica para gestionar todo Kubernetes. Ahora bien, ¿qué es Kubernetes? Pues Kubernetes se entiende como un orquestador de contenedores. ¿Vale? El engine de los contenedores puede ser variable. Normalmente es Docker, pero también se utiliza bastante crío. ¿Vale? Y nada, Kubernetes lo que intenta solucionar sobre todo es los problemas ocasionados de los procesos manuales. ¿Vale? Que están involucrados en la implementación y escalabilidad de las aplicaciones que corremos en estos contenedores. Normalmente en producción estas aplicaciones constan de varios contenedores. Estos contenedores pueden estar alojados en distintos hosts de servidores y no tenemos por qué tener visibilidad directa con ellos. Con Kubernetes se pueden crear servicios de aplicaciones que abarcan varios contenedores. Se pueden programar en un cluster, escalar y administrar el estado de dichos contenedores. ¿Vale? Entonces, con Kubernetes lo que se trata de solucionar es el problema de proliferación de contenedores. ¿Vale? Porque podemos mantener estable el número de contenedores que queremos, podemos escalarlo en caso de necesidad o podemos reducirlo en caso de que ya no hagan falta. ¿Vale? el consumo de los recursos de hardware. Podemos controlar, automatizar nuestras implementaciones y actualizaciones de las aplicaciones que tenemos implementadas. Podemos añadir almacenamiento para ejecutar aplicaciones conectados. Escalar aplicaciones de contenedores o los recursos que están consumiendo dichas aplicaciones. Podemos aumentarlos sobre la marcha. Podemos administrar servicios de forma declarativa, garantizando que las aplicaciones implementadas siempre se ejecuten en el mismo nodo en el que se implementaron. O podemos realizar comprobaciones de estado y de autoregeneración de las aplicaciones. Con ubicación, reinicio, replicación y escalamiento automático. ¿Vale? Entonces, ya habréis hecho una idea de que Kubernetes realmente lo que es, es un paso más allá de los contenedores, de lo que sería Docker. ¿Vale? Bueno, muchos os preguntaréis si a lo mejor Kubernetes es la única herramienta ahora mismo en el mercado. La respuesta es no. Sí que es la más utilizada. Pero hay otras alternativas como puede ser Docker Swarm. ¿Vale? Que es la solución nativa de Docker. Históricamente, Kubernetes salió antes que Docker Swarm. Al principio Docker no daba soporte para Kubernetes. Pero, pasado unos años, no le quedó más remedio que dar soporte nativo a Kubernetes porque el mercado que acaparaba Kubernetes era mucho mayor que el de Docker Swarm. Hay otras alternativas más que seguramente algunas os sonarán como la segunda más famosa es Marathon, que es un orquestador de mesos. ¿Vale? Y bueno, espero que con esta breve descripción os haya quedado un poquito más claro que es Kubernetes. Que os anime a aprender más sobre la tecnología y que si estáis interesados en aprender más todavía pulséis en el enlace que tengo a mi izquierda. Un saludo. Un saludo.